INSTITUTE No se le arrancaban todos los dientes, te la junto y le arrancaban todos los dientes. El otro rincho, me arrancó toda la tarde. Yo me quedé mirando el Yair y una loca más. ¿Cuál es el Yair esta? Yo me quedé mirando el Yair. El Canto de la Azul. ¿Yair? Pero que ella es Y. Es un cartel de tráfalo en la cédula y luego, cojo. Ah, el mal culo. Bueno. El Canto de la Azul. El Canto de la Azul. Gracias por ver el video.